¡Suscríbete al canal! 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 mundo ha terminado sus ataques e igual le quedan no sé 10 minutos 15 o 2 horas a la guerra y es como oye estaría bien poder finalizar si los dos clanes están de acuerdo el partido y poder buscar otro y así bueno pues no tener que estar perdiendo el tiempo no sé en definitiva estas son algunas de las mejores ideas que he recogido y sobre todo el mapa así más o menos mental que yo tengo en función de lo que espero que sea este 2023 un primer trimestre del año con la aldea nocturna y el rework por completo de la misma y luego a medida que vayamos entrando a mitad de año espero que vayan introduciendo cambios en la aldea principal teniendo en cuenta que el ayuntamiento 15 falta entero por salir y luego bueno pues quizá nuevas tropas o nuevas super tropas que también sirvan para el resto de jugadores de niveles más bajitos no me entretengo mucho más chicos hasta aquí el vídeo de hoy un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana el siguiente con mucho más class of class y y y y